Ella le gusta el blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Ella le gusta el blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Ella tiene flow, tremendo ranqueo Una vez pasar, con su meuleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo, ella le gusta el blam blam blim 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 Ella tiene flow, tremendo ranqueo, no la ves pasar con su meuleo Ella tiene flow, tremendo ranqueo, ella le gusta el blam blam blim 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 A ella le gusta el blam 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 blim blim Esta es tu lera donde se mete por lo que en el cuerpo no quiere llevarse Siempre viene donde miren su aguerro con un piquete grande ¿Será que yo le gusto porque soy un gangsta? Aparentemente eso le encanta cuando la raya por el aire se levanta Se exalta, le fascina verme en los videos Mientras más calle me veo más crece en sus deseos Busca el ruido que produce mi clax clax Con un par de chopas coge valor y de la disco me rasta Porque soy un chavo, la prenda y la bauta Por las noches despertó un par de fila y que la falta A ella le gusta el blam blam, le fascina el blim 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 Se da su lonchón con la copa de blu que se tea Le cae el B.I.P. y que se tea Ella le gusta el blam blam, le fascina el blim blim Se da su lonchón con la copa de blu que se tea Le cae el B.I.P. y que se tea Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar, pues un nebulero Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el blan blan blin 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 Ella tiene flow, tremendo ranqueo Tú la ves pasar, pues un nebulero Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el blan blan blin 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 Yo bajo con mi blan blan blin 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 Más gato te lo diríamos a los jackie chan chan, amo un playa, muy subiendo el cambio en las hallas, en la plaza y en el punto Gucci vaya con de valla. It's the many million all, a real champion, a top big shot, a mi no se el tiro cual. No es príncipe, yo sigo hardcore, un palo detrás del otro, number one en Bilbo, Alei baby, no tengo más juguetes que Katie, con Dolu y tu poma, mi mamá no olvídate dos maybe, no maybe, yo puedo ser que gaste contigo, pero solamente somos amigos. Ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling, se da su blon blon y con la copa de blue de S.T.A. Le cae al VIP de S.T.A. Ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling, se da su blon blon y con la copa de blue de S.T.A. Le cae al VIP de S.T.A. Ella tiene flow, tremendo ranqueo, tú la ves pasar con su meuleo. Ella tiene flow, tremendo ranqueo, ella le gusta el blan blan bling 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 bling. Ella tiene flow, tremendo ranqueo, tú la ves pasar con su meuleo. Ella tiene flow, tremendo ranqueo, ella le gusta el blan blan bling 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 bling. Ojo, vaya una seteadora. La mejor, eso es lo más que me gusta. Se chico pero crazy, this is, mister I. El aerodinámico, F-Man. Y el genio, pa' With my nigga, con tu El pinche Alexi El boy El rockwile, la boy Los people y el rockwile It's not for my co-brain, man El mué Haciendo lo que sabemos hacer Perdiología Mambo King Vino como el hate The real alquímico It's a rock